Son muy llamativos a lo largo de lo visual, ¿verdad? Entonces, ¿sí quieres regresamos? Ah, regresamos a esa después. Aquí. Ah, ahí está. Ok. National Geographic. No, este es National Geographic. ¿Quién está? Este es el de adultos. Y el de arriba creo que es el primerito. Este es National Geographic. National Geographic. Y sí, está en inglés. Pero tiene como datos muy interesantes o información como muy... Igual que no es un obstáculo, ¿verdad? O sea, tenemos traductores por muchos lados. O videos en YouTube que se han encargado de reducir algunas postas. Entonces, de verdad que ya no es un inconveniente. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Y pues ahí tengo otros recursos que ustedes pueden utilizar, otros sitios. Vamos a ver dentro de poco unas revistas que son en español. No, eso sí no las tengo porque había que descargarlas y tardar unos 10 minutos en acero, ¿verdad? Entonces, pero ahí están los sitios. Ustedes pueden dejar ahí descargando, van a hacer otra cosa. Y pues es mexicano, creo yo, mexicana en la revista. Y se llama De Veras y Helix. Y pues trae como curiosidades. Ustedes quieren complementarlo con el tema de la lectura, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Oh, ahí está. Está el lector, ¿verdad? Está ahí. Esos son otros sitios que tengo. Si ustedes pueden buscar. O comunicación no se les pase. La NASA. La NASA, la NASA. Bueno, mira. Ok. Vamos a ver otros notas, no hay problema. El que sí quiero enseñarles es, vamos a ver si de ahorita. O si es el... Ah, es ese video. Ah, bueno. Entonces hasta después les enseñaré el video. Gracias.